Vamos a hacer Vení laos Ahí salió la axa La clavada Ahí está la ruida Igual esta que iba pegada, mira, lo que estaba esa piedra clavada Está lista Listo mía Les quería comentar lo del vento Vieron los videos, las piedras, todo eso Acá están las dos piedritas que tenía clavadas en la pata Que para mí este era el ruido y era el ruido porque El ruido se le fue Esta, esa Y ahí está la otra ¿Ven cómo se ve negra la piedra que ha estado clavada en la pata? Así que que ojo y el vento Se le fueron todos los ruidos Con lo que le cambiamos los bujes, el soporte de la cuna Y bueno, sacamos las piedras de todos lados Ahora les voy a mostrar unos lugares también a donde se les clava, se les sabe clavar las piedras de esto y hacen ruido Acá estoy con el vento Bueno, me había dicho las piedritas en la pata en la cuna y les iba a mostrar Bueno, no sé si alcanzan a ver ahí No se puede ver Ahí Ahí sí están clavadas las piedras, no sé si alcanzan a ver Esperen que acomoden toque la luz Vamos Y les muestro bien Por ahí donde están videos ¿Lo ven ahí todo marcado? Ahí se saben clavar las piedras Es ahí Bueno, igual que acá en la parte En la pata, ven Acá está el soporte que cambié Y tenía las piedras clavadas ahí Y lavamos todo, quedó todo lindo Bueno, el ruido lo solucionamos Y quería mostrarles a donde se les clavan las piedras acá en la... En la parrilla estos autos Así que... Si tienen un ruido similar en un vento Fíjense si no tienen alguna piedra clavada en la parrilla O en la barra estabilizadora En algún lado se saben clavar las piedras por ahí y quedan haciendo ruido Espero que les haya servido Nos vemos en el próximo